Buenas noches Miami Dímelo parcero, siempre con la certina somos terceros Ya usen solteros, dijo que es de premios para ver el aguacero Usanos como tú, yo no los tolero Maníntale, chata, a todos los reporteros Yo no soy de un humano, pero soy bandolero Por eso solo creo en Dios y en mi cuatro ceros Picante, picante como un habanero Si tú tienes la llave, yo tengo el llavero Rrrrrrrrrrap Más ninjas no te quedan Más ninjas no te quedan, ala Y yo siempre picheo, ando el otra vez Yo siempre picheo, ando el otra vez Yo siempre picheo, ando el otra vez Yo siempre picheo Dropgames, bebé